Le ha servido al país, yo pensaría que es un eufemismo, ¿no? Yo creo que eso ha sido un hito histórico, una revolución patrimonial a nivel nacional. ¿Por qué? Fíjese usted que la inversión, el presupuesto del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en los 10 años pasados no superaba el millón y medio de dólares al año para estar a cargo de todo el monitoreo, control, puesta en valor del patrimonio de todas las provincias del país. O sea, era algo, realmente era una tarea imposible. Pues está por encima de los 37 millones. Bueno, eso en un año, ¿no? Recordará la opinión pública que a raíz del robo de la custodia de Rubamba, que fue realmente muy dolorosa, el presidente dijo aquí hay que hacer algo drástico y ese algo drástico fue un decreto, decretar en emergencia el patrimonio nacional. Y obviamente eso nos permitió tener una inyección de recursos, de energía técnica a nivel nacional que ha hecho, por ejemplo, le mencionaba esto a usted antes que el Instituto de Patrimonio Cultural lleva más o menos 30 años de haber sido creado, ¿no? En esos 30 años el catálogo de bienes culturales a nivel nacional es de 17 mil bienes más o menos. En un año la emergencia ha registrado más de 81 mil bienes culturales, muebles e inmuebles y de patrimonio material a nivel nacional. Nosotros hemos intervenido, es decir, hemos salvado de caer en la total destrucción y desaparición más de 100 edificaciones a nivel nacional. Hemos puesto equipos de seguridad en los sitios más vulnerables al robo, por ejemplo, ¿no? Me parece que son más de 300 kits de seguridad a nivel nacional. Hemos invertido, yo creo que es el dinero mejor invertido. Son casi más de 37 millones de dólares salvando la identidad y la memoria de los ecuatorianos. ¿Qué pasa con los bienes que todavía se dice hay que repatriarlos, que están en otros países? Bueno, esa también es una gran labor. En este año hemos repatriado más de 400 bienes, pero de un universo mucho mayor, ¿no? ¿Cómo se hace el proceso de repatriación? Es muy complicado. Tenemos en este momento 8 procesos a nivel internacional con bufetes de abogados trabajando para la repatriación de bienes patrimoniales del Ecuador. Eso significa una gran inversión, pero también el concierto de voluntades de un montón de instituciones. La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Policía Nacional, sobre todo la Policía de Migración, tienen responsabilidad el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y, por supuesto, nuestro Ministerio que vela por los patrimonios del país. Entonces, ese esfuerzo interinstitucional lo queremos plasmar en una comisión interinstitucional de alto nivel. No digo, hemos repatriado más de 400 bienes en un año, lo que no se había hecho por muchísimo tiempo. ¿Cuántos están en carpeta? ¿Cuántos faltan por repatriar? En este momento, 8 procesos jurídicos a nivel internacional, me parece que es Dinamarca, España, Alemania, me parece que algún caso también Estados Unidos, y así 8 casos que tenemos procesos legales. Ahora hay procesos de repatriación que son mucho más sencillos, menos complejos. Por ejemplo, hace un mes repatriamos varias obras, que digo, piezas arqueológicas de los Estados Unidos. ¿Cómo se hizo eso? Se hizo a través de las aduanas de Estados Unidos, detectaron este problema, inmediatamente comunicaron a nuestro consulado en Houston, y a través del consulado en Houston y de la aduana de Estados Unidos, se pudo hacer una repatriación rápida y limpia, sin un proceso legal ni nada. Por eso hay que además afinar la legislación internacional. En el momento que uno detecta posesión no legal, irregular, de bienes patrimoniales ecuatorianos, tiene que haber un mecanismo de repatriación inmediata, pero no es el caso. Tenemos un juicio costosísimo, complejo, en este momento en Alemania, con la famosa colección Patterson, que es una colección de bienes patrimoniales ecuatorianos muy importante, y que hasta ahora estamos lidiando con ese caso a nivel de las cortes. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio y del Gobierno justamente en esto de precautelar los bienes patrimoniales, culturales, de repatriarlos, de mantenerlos? ¿Ustedes tienen una meta? ¿Tienen un objetivo? Por supuesto. Yo pienso que esta creación de un Ministerio Coordinador de los Patrimonios es una idea brillante. Esa no ha sido mi idea, por eso lo puedo decir claramente. Básicamente se trata de establecer políticas públicas sectoriales que garanticen la protección, la conservación, el manejo adecuado y el disfrute democrático de todos los patrimonios. Eso incluye al patrimonio natural. Incluye al deporte como patrimonio nacional. Incluye, obviamente, a todas las manifestaciones culturales. Entonces, estamos haciendo también un esfuerzo de desmonumentalizar la idea del patrimonio. En la percepción pública, un patrimonio es una iglesia, un edificio antiguo. No, el patrimonio es la identidad cotidiana de hombres y mujeres del Ecuador. Y, por ejemplo, todo el sistema de museos. Estamos trabajando en un proceso de democratizar el acceso y los usos de los patrimonios. Eso incluye las áreas naturales protegidas. Nuestros, lo que se llama los paisajes culturales. Y que exista un proceso de ciudadanización, es decir, de apropiación ciudadana de los patrimonios. Eso es lo que quizá ha faltado, Ministra. Así es, definitivamente. Que la gente se apropie de lo suyo. De lo que es, de lo que tiene, de lo que ha heredado. Y, bueno, nosotros hemos puesto más de 300 kits de seguridad a nivel nacional para prevenir el robo. Hay ahora mecanismos de control, claro. Pero, ¿quién es el custodio? No es una máquina, pues no es un detector de robo. Es la ciudadanía. Es la ciudadanía la propietaria y la custodia de los patrimonios a nivel nacional. Entonces, si nosotros logramos contagiar esa corresponsabilidad ciudadana en el mantenimiento y uso democrático de los patrimonios, yo creo que habremos ya conquistado el cielo en este tema. Entonces, ¿qué es el patrimonio? No es algo externo. Es algo que es constitutivo de las identidades ecuatorianas. Y eso es el mensaje que queremos pasar de manera potente. Esa ciudadanización del patrimonio es en lo que nos vamos a enfocar en la segunda fase del decreto de emergencia patrimonial. Gracias, Ministra, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. María Fernanda Espinosa, Ministra de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural. En este espacio que llegó a ustedes, además a nivel mundial, en www.etvtererama.com. Mañana estaremos con un espacio similar. Muchas gracias. Gracias. Presentamos Perfiles, un espacio de opinión.